¡Ja, ja! ¡Ve tres! ¡Fallaste! ¡G seis! ¡Oh! ¡Lo hundiste! ¿Estás espiando? ¡Ah! ¡No seas llorón y paga! ¡No, no! ¡La oreja no! ¡La nariz! ¡Vamos! ¡Has ganado tres de cinco! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Oigan! ¡Patatas fritas! ¡Es Woody! ¡Está en el cuarto del sádico! ¡Amigos! ¡Es Woody! ¿Woody? ¿Woody? ¡Vamos a salir de aquí, vos! ¿Vos? ¡Woody! ¡Qué gusto verlos! ¡No se imaginan! Sabía que ibas a regresar. ¿Qué estás haciendo allá? Es una larga historia. Luego les cuento. Tomen, atrapen esto. ¡La tengo, Woody! ¡La tiene, Woody! ¡Genial! ¡Te felicito, Slinky! ¡Ahora átala algo! ¡Alto, alto, alto! ¡Tengo otra idea! ¡Lo dejaremos caer! ¿Qué haces? ¡Eso no parece muy generoso! ¡Ni amable! Tienen mala memoria, ¿verdad? ¿Acaso olvidaron lo que le hizo a Buzz? ¿Y ahora quieren dejar que regrese? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te aseguro que te equivocas! ¡Buzz está bien! ¡Buzz está aquí conmigo! ¡Eres un mentiroso! ¡No, cara de papá! ¡Buzz, ven acá! ¡Dile a los juguetes que no! ¡Que no estás muerto! ¡Un segundo! ¿Buzz quiere subir y darme una mano? ¡No! ¡Buzz, eres un payaso! ¡Esto es en serio! ¡Oye, Woody! ¿Dónde estás? ¡Miente! ¡Buzz no está! ¡Oh! ¡Hola! Buzz, ¿por qué no saludas a los muchachos de allá? ¡Hola, muchachos! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Miren eso! ¡Es Buzz! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Oye, Buzz! ¡Vamos a enseñarles nuestro nuevo saludo secreto de mejores amigos! ¡Dame cinco, amigo! ¡Algo anda mal! ¿Lo vieron? ¡Somos amigos, muchachos! ¿Verdad, Buzz? ¡Claro que sí! ¡Dame un abrazo! ¡Es tan cariñoso! Ben, sí es Buzz. Ahora ata las luces, cara de papa. ¡Un momento! ¿Qué quieres hacernos pensar? ¡Nada! ¡Eh! ¡Un asesino! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eres un asesino! ¡Por favor, se los juro! ¡Que decide el jurado! ¡Ojalá te arranques sin tu disco de voz! ¡No, no, no! ¡No, no se vayan! ¡Regresen! ¡Ayúdenos! ¡No saben cómo es aquí! ¡Ah, ya vámonos de aquí! Termino la función, ciudadanos. ¡Vuelvan a lo suyo! ¡Vuelvan! ¡Slinky! ¡Slinky, espera! ¡Por favor, escúchame! ¡No! ¡Regresen! ¡Slinky! ¡Ahora no! ¡Me estoy jugando! ¡Sí! ¡Vas! ¡Vas! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡No! ¡Si te dejo, no me eches la culpa! ¡Ya tú! ¡Llegó! ¡Por fin llegó! ¡Ja, ja, ja! ¡El grande! ¡Extremadamente peligroso! Mantenga fuera del alcance de los niños. ¡Fantástico! ¡Que voy a volar! ¡Sí! ¡Sí! Podré poner a este astronauta en órbita. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Les habla Sid, Phillips! ¡El despegue ha sido demorado debido al mal tiempo en la plataforma! ¡Mañana será soleado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulces sueños! Busqué en todas partes, hijo, pero encontré solamente tu sombrero. ¿Pero y si nos vamos sin ellos? No te preocupes, mi cielo. Verás que encontrarás a Woody y a vos antes de que nos vayamos mañana. ¡Necesito aire! ¿Quieres dejarte de moverte? Lo siento. Es que me pongo muy nervioso antes de viajar. No sé por qué me tocaste como compañero de mudanza. Todos tenían compañero. Oh, Woody. Si tan solo supieras que Andy te ha echado de menos.